¿Qué hubo? ¿Cómo van? Hola, Dianita, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Tú cómo estás? Aguantando frío porque en Nueva York estos últimos días han estado tremendos. Congelados. Qué delicia los que nos están viendo ahora en Los Ángeles a las 9 de la noche en la costa oeste de los Estados Unidos. Porque allá sí tienen buen clima. Sí, allá está rico. Nos va a tocar irnos para allá un tiempito. Uy, sería delicio. Uy, qué delicia. En fin. El próximo 4 de marzo, Santiago Cruz, el cantautor, artista y compositor colombiano, iniciará el tour interplanetario. Que lo llevará de Bogotá, Nueva York, Boston, Madrid, Valencia, Barcelona, Buenos Aires y Medellín. Durante la gira, este artista, varias veces nominado al Grammy Latino, estará promocionando el álbum número 6 de su carrera, el sexto de estudio. ¿Cómo se llama, Diana? Trenes, aviones y viajes interplanetarios. De este trabajo se desprende el single Vida de mis vidas, que se ubicó en los primeros lugares de los listados más importantes de las radioestaciones de América Latina. Como adelanto a su show aquí en La Gran Manzana, que será en el PlayStation Theater el 17 de marzo, por favor, agendarse. Santiago visitó la ciudad para tener un encuentro íntimo con sus fans anoche en el Arca Room, sitio famosísimo al norte de Manhattan, para discutir detalles de su carrera y del tour interplanetario. Y hoy lo invitamos aquí a nuestros estudios. Vean. Ando de cara al sol pa' no olvidar de dónde viene la sabiduría. ¿Cómo estás? Alfonso, ¿qué ha habido? Muy contento de que estemos hablando porque este tour planetario 2017... Interplanetario. Interplanetario. Así es. Incluye muchos destinos muy importantes y, claro, La Gran Manzana no podía estar por fuera y en un sitio espectacular. Ayer hubo un abrebocas para lo que viene dentro de algo más de un mes. Entonces, yo quiero saber cómo fue este encuentro con la gente de La Gran Manzana. Maravilloso. La verdad que anoche tuvimos, como bien dice, como un abrebocas de lo que será el concierto del tour interplanetario aquí en Nueva York. La pasamos bien. Fue un concierto acústico íntimo en un lugar aquí de Manhattan con mi guitarra, tanteando un poquito el agua y viendo cómo está la relación de la gente aquí con mis canciones y la verdad que la pasamos increíble. ¿Cómo se establece las canciones que se van a interpretar en un concierto así versus cosas más grandes? Es más con el feeling de la noche, ¿sabes? Es como, pues yo vengo de ese tipo, digamos que mi escuela fue ese tipo de... De audiencias, ¿sí? De lugares. Con mi guitarra y yo ahí me crié musicalmente. Entonces, para mí es un lugar muy familiar. E incluso, independientemente del tamaño del auditorio, yo siempre busco esa intimidad, ¿verdad? Entonces, lo de anoche fue más sentir cómo estaba el pulso de la gente. Obviamente uno sabe cuándo meter la canción que es o las canciones que uno sabe que son claves, las va metiendo, pero la gente iba pidiendo un poquito lo que quería oír. O sea, que dependiendo de la... Depende de la energía que uno siente. En ese tipo de conciertos, ¿no? Ya en el concierto grande que tenemos para el 17 de marzo, hay un playlist ya, digamos, de tour, de terminado, que además es un juego muy lindo cuando ya uno habla de seis discos. Es un juego muy lindo porque es una historia de muchas canciones, el deseo que uno tiene de mostrar el nuevo disco también. Versus, o no versus, pero complementado con lo que uno sabe o siente que la gente quiere oír al final. Claro. Y hay canciones que obviamente han acompañado a muchísima gente, a muchos fans, porque este tipo de música permite una experiencia increíblemente íntima. La gente se identifica mucho, ¿cierto? Yo creo que sí. Generalmente, y me lo enseñó mi maestro Nacho Mañó, una canción es un espejo en el que cada uno se ve reflejado. Pero este tipo de canciones donde hay una historia, donde hay un tipo de letra vivencial y emotiva, pues hace que ese espejo sea un poco más fiel de alguna manera y termina estableciendo una relación muy fuerte, muy sólida con el oyente, porque al final es que se está viendo reflejado en su más íntimo ser. En este tour interplanetario veo ciudades, Boston, Madrid, Valencia, aparte de Nueva York, claro, Barcelona, Buenos Aires, Ibagué. Y en redes sociales he visto muchas ocasiones en muchas partes del mundo. En México la fanaticada es impresionante. Yo quiero saber qué tan grande es ver gente de diferentes latitudes que se apropian de las canciones y las están cantando a lo que les da la voz al frente del escenario. Es muy emocionante, es muy emocionante eso de llegar a otro país y ver... Generalmente hay buen número de colombianos, pero curiosamente siempre hay más número del país que nos recibe que de colonia colombiana, que eso me parece un lindo indicador también. Y es muy emocionante sentir pues que la música, esa confirmación de que la música tiene vida propia al final de cuentas y llega a donde quiere llegar. Y lo más lindo de todo es llegar a otro país y que te pidan de pronto ni siquiera la canción más conocida o las canciones más conocidas de tu repertorio, sino la que nunca sonó en ninguna parte y que uno dice, pero ¿cómo así que...? Porque esa persona le llegó al alma, esa canción, claro. Claro. Y entonces esa bellísima confirmación que las canciones son seres vivos y tienen vida propia y llegan a donde quieren llegar. Después va llegando uno meses después o años después, pero las canciones ya llegaron y uno al final cuando saca un disco es soltar al aire y que tomen vida propia. Estos álbumes han estado de la mano de un proceso bien importante que es la forma en que hoy día estamos adquiriendo la música. Y siento que una de las grandes virtudes del modo en que ha manejado la carrera es el hecho de que ha habido una interacción intensa con el público a través de redes sociales. La gente sabe dónde está Santiago, qué está haciendo, en dónde está tocando y siempre hay una comunicación realmente cercana. ¿Eso de dónde sale, cómo funciona, qué se comparte, qué no se comparte? Yo creo que eso sale del hecho de no tener community manager. Eso sale del hecho de que soy yo el que está ahí detrás, ¿no? Con mis momentos más activos, con mis momentos menos activos, pero a mí esa cercanía me gusta porque es que eso, esas épocas de que los artistas eran estas vainas por allá mitológicas, inalcanzables, inalcanzables. Yo creo que eso estaba un poquito mandado a recorrer, creo que, a recoger, perdón, creo que de las lindas cosas de la tecnología ahora, de los servicios de streaming, de las redes sociales, es que volvió a acercar la música a la gente. Pero en algún momento como que se le puso una barrera a la gente con la música y esto además es un artículo de lujo y no puede ver a su artista, no lo puede tocar, no le puede decir nada, pero eso sí, compre los discos. O sea, es como para un lado pero no para el otro y eso es lo que se está rompiendo ahora. Exactamente, tal cual. Ahora es una comunicación de doble vida. El álbum Trenes, Aviones y Viajes, que es el sexto en una carrera súper interesante y que han sido pasos gigantes, significa una exploración, una reinvención y son tres aspectos, los trenes, los aviones y los viajes. ¿Cuál es el sentido ahí? El sentido ahí es valorar un poco el camino, darle reconocimiento al camino, darle reconocimiento al pasado y la nostalgia con el tema de los trenes, a lo que está pasando ahora con el tema de los aviones y a lo que puede pasar adelante con el tema de los viajes interplanetarios. También es un reconocimiento de que eso es lo que vivo en este momento de mi carrera, estar siempre montado en algún aparato o lo que sea. Pero además, ese título, no me lo inventé yo, ese título viene de una enciclopedia infantil que había en mi casa que se llamaba Mis Primeros Conocimientos y el tomo que más me gustaba a mí se llamaba así, Trenes, Aviones, Viajes Interplanetarios. Ahora que me regresé a vivir a mi ciudad, que llevo dos años viviendo en mi ciudad con mi esposa, con mis hijos, que mis hijos están creciendo en Ibagué, como que ese tema de la infancia y de conectarme con la gente de toda la vida y las montañas y todo eso, volvió a traer ese nombre allí y ahí está un poquito el tema que evocábamos ahorita, el tren, ¿no? Y además el tren viene del disco anterior, que había un tren ahí que era de Ibagué, que hizo mi hermana. Hay toda una conexión allí con esos medios de transporte. El primer single del álbum, que es Vía de mis vidas, el video ya llega casi a los 750 mil visitas en redes sociales. Eso es un número bien importante. Sí, lastimo, sí. Quiero que lo vea más gente. Va a pasar. Esa es la verdad. Quiero que lo vea más gente porque además es un video muy especial porque es mi esposa la protagonista. Es que ahí va precisamente. Hay muchas canciones en la carrera de Santiago Cruz. Hay canciones que son de tristeza, hay unas que son de nostalgia, hay unas que son como de un dolor muy fuerte, hay otras que son de mucha alegría. Hay muchos tipos de emociones. Sí. Y en este video, en esta canción, hay como un... se siente como un cierre de un ciclo, como un punto de equilibrio, como un punto de mirar la vida y como que estar agradecido. Sí, sin duda alguna. Es que el agradecimiento, y usted lo acaba de decir, el agradecimiento es la palabra clave de esa canción. El sentirse a uno que está en el lugar que es, con la persona que es, y ser capaz de agradecerlo. Y saber que con esa persona no se puede equivocar. No digo lastimarla ni nada, sino cometer errores en la vida, porque uno sabe que va a llegar a un lugar, o va a llegar a una persona, en la cual se puede reconfortar, y viceversa, y pueden crecer juntos. Eso es vida de mis vidas. Además, con la certeza de saber que uno viene de otras vidas, y que seguramente se encontrará más adelante también. Entonces, a mí, esa canción me gusta por muchas razones. Y la otra de las razones por las cuales me gusta, es que es una canción desgenerada. Es una canción... No es de él a ella, ni de ella a él, es de quien sea. De él a él, de ella a ella, de quien sienta el amor profundo y el agradecimiento. Y eso me parece muy valioso. Estamos en un tiempo en el que este tipo de lenguaje es increíblemente necesario. ¿Qué viene después de este single? ¿Qué viene después de este single? Viene uno muy especial, que no sé si lo puedo contar, pero estamos en confianza con Alfonso. Entonces, me voy a lanzar al agua. Vamos a con una canción que se llama Contar hasta tres o hasta diez, que curiosamente es el bonus track del disco. Pero no es un bonus track porque haya sido así como la... La niña feita. La niña feita. No, todo lo contrario. Es el bonus track porque es una canción que no produjeron los productores del resto del disco. Esta canción, de hecho, la produjo un gran artista colombiano que se llama Juan Pablo Vega, que es un tipo que está mandando en la música colombiana y seguro va a mandar la música latina en muy corto tiempo. Y fue co-escrita con Julio Reyes Copelo. Entonces, los dos la escribimos. Que está detrás de cada gran éxito de la música en los últimos años. El campo. Entonces, la escribimos juntos, la produjo Juan Pablo. Y la verdad que al sentir un poquito la reacción de la gente, sobre todo en el piel a piel, cuando me iba a hacer eventos promocionales y cantaba esa canción, sentíamos la reacción de la gente. Entonces, nos decidimos por contar hasta tres o hasta diez. Y, de hecho, ya después de Nueva York, me voy a Medellín al rodaje del video. Una persona que transmite amor en su música y en su arte es la persona ideal para preguntarle o para pedirle un mensaje. Hoy es el día de San Valentín. Y la gente, mucha gente en este país, por lo que se está viviendo, están necesitando mensajes positivos. Así que un mensaje para la gente de otras partes, interplanetarios, en Nueva York y en los Estados Unidos. Bueno, es como una responsabilidad muy grande uno atribuirse el papel de algún tipo de mensaje. Pero, digamos que uno de los aprendizajes más lindos que yo he tenido en mi vida y la realización más importante que he tenido en mi vida es que las respuestas a todas las preguntas siempre están adentro. Y que debemos de dejar de responsabilizar a otros por lo que nos pasa o por lo que no nos pasa y saber que está en nosotros lo que nos pase o lo que no nos pase. En el trabajo, en el amor, en todo. Sobre todo en el amor, además, si no estás en una relación sana contigo mismo, no hay manera de que ninguna relación hacia afuera funcione. Y eso lo digo no como una regla, sino como una experiencia personal. Al momento que yo estuve sano conmigo mismo, pude tener una relación sana hacia afuera. Así que todo está aquí. Es que estamos enseñados a buscar las respuestas afuera, siempre. Y la culpa afuera, siempre. Nos cuesta mucho mirar para adentro y creo que esa es la más grande revolución que puede venir ahora. La revolución de cada uno de nosotros. Si hubo mensaje, gracias. Lo que pasa es que sí, es un tema. A veces el tema de dar mensajes lo pone a uno en un lugar así como de pontificador que resulta a veces antipático. Pero sí es muy lindo uno poder compartir la experiencia que al final de cuentas es lo único que puede hablar realmente porque palabras se las lleva el viento o el papel aguanta todo, pero las acciones y lo que uno puede mostrar de verdad es que esto es lo que ha pasado, pues es otra cosa.